Recuerden utilizar el mejor código de creador, xSlayRecentX Que onda amigos de Fortnite, soy de SlayRecent y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos Misiones de piratas del Caribe, velas malditas, código pirata a través de Fortnite Estamos en la mejor guía de desafíos, así que en este momento quiero que dejen un buen like Se suscriban y sin más, vamos a comenzar Desafío número 1, visita navíos naufragos y elimina a un oponente en la misma partida Un total de dos cosas son las que necesitamos Así que primero vamos a aterrizar en esta ubicación Y de hecho como es la zona del centro del mapa, es muy probable que encontremos oponentes Así que es muy sencillo, mi recomendación simplemente aterrizar, agarrar una buena cantidad de armas Pueden aterrizar justamente ahí en el bote para agarrar buenas armas Y finalmente con cualquier eliminación ya nos va a estar contando el desafío Desafío número 2, elimina a oponentes con un medallón puesto Un total de tres son los que necesitamos Ahora yo recomiendo justamente irnos a la zona de los jefes En donde está la refinería Ahí en la refinería vamos a encontrar lo que sería el jefe de esta zona en refinería radical Obviamente tenemos que eliminarla directamente a este NPC Y una vez que la eliminamos vamos a agarrar su medallón Ahora ya que tenemos el medallón podemos aprovechar los mismos NPCs que están en esta zona También podemos eliminar oponentes tradicionales pero con NPCs puede Desafío número 3, escucha relatos de diferentes piratas, un total de 4 son los que necesitamos Simplemente hay que ir con los NPCs de piratas que están esparcidos por todo el mapa de Fortnite Aquí les muestro justamente todas las ubicaciones, mi recomendación caer desde el autobús Aquí encontramos a David Jones y vamos a darle directamente en la parte en donde nos cuenta relatos Vámonos a la siguiente ubicación acá en Plaza Plaza entera Es en donde vamos a encontrar el siguiente pirata Puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas no se preocupen Y vamos a darle siempre en la parte de escuchar el relato Así es como lo vamos desbloqueando Vámonos ahora a lo que sería el navío Naufragos Y directamente en esta ubicación encontramos este NPC del capitán Simplemente le damos ahí en la opción en donde nos da relatos Finalmente hasta el este del mapa vamos a encontrar al mismísimo Jack Sparrow Y sería el último NPC Les digo puede ser en la misma partida o puede ser en distintas Yo lo hice en la misma simplemente agarrando vehículos Aquí como vemos le damos y listo Completamos este desafío muy sencillo Desafío número 4 Reinicia, revive o consigue una eliminación en el inframundo Vámonos directamente a esta ubicación del inframundo Lo más sencillo va a ser directamente que eliminemos un oponente También si están jugando con amigos pues pueden revivir directamente algunos Sin embargo aquí yo simplemente caí y listo Así es como lo completé Muy muy sencillo Desafío número 5 Lee el libro historias del hombre muerto Vámonos directamente a esta ubicación De hecho es al sur de la parte del inframundo En esta zona simplemente vámonos directamente a esta ubicación que les estoy mostrando Y vamos a presionar el botón de acción Aquí vamos a estar ante el libro de las historias del muerto Y listo como vemos completamos el desafío Desafío número 6 Completa misiones de código pirata 3 para conseguir oro maldito Aquí prácticamente son las misiones que ya completamos Nos va a dar oro Nos va a dar directamente lo que es el accesorio mochilero Y también el gesto de Jack Sparrow en donde está corriendo Muy muy sencillo Desafío número 7 Estamos en las misiones de descubrir Código pirata 3 consigue puntos de experiencia en islas de creadores De 65 mil a 325 mil Ahora mi recomendación vámonos directamente hasta abajo Aquí en lo que serán las listas de Fortnite Y vamos a buscar en específico en la zona que dice batalla campal por equipos De aquí nos vamos a Red vs Blue Rumble Si no lo encuentran de todos modos El código de isla es 6207-0778-2857 Así que vámonos directamente a entrar a este mapa Y vamos a una partida pública Aquí ya únicamente se reduce a estar eliminando oponentes Puede ser algo tardado Sin embargo vamos a subir bastante de nivel Además de que vamos a mejorar la puntería Cuando estemos jugando esta lista Así que quiero que en este momento se suscriban al canal Si aún no están suscritos Sígueme en las redes sociales Me encuentran como Slay y Recentra en todos lados Deja un like, deja un comentario Y nos vemos hasta la próxima Y gracias